¿Qué tal amigos? Me encuentro en el Monumento a la Revolución, ahí está atrás de mí. Y bueno, ya ese tema será para hacer otro video acerca de ese museo. Lo que quiero mostrarles en este video es algo que cuando venía hacia acá, porque vi una carpa ahí, algún tipo de evento, es un evento oaxaqueño, pero cuando venía hacia acá me encontré algunas huellas de los destrozos ocasionados por las marchas de las llamadas feministas, o como les dicen por ahí, ya saben ustedes cómo, no lo voy a decir en YouTube para que no me censuren, pero parece ser que las chicas sí hacen bastantes destrozos, pero bastantes, o sea, la cámara regularmente no muestra ni el 20% a veces de lo que es. Se ve así como que un cuadrito, pero cuando estás aquí se ve impresionante. Inclusive, ¿saben qué he visto? Bueno, ¿qué vi ahorita? Hay un lugar, un restaurancito que se llama La Manifestación. A ver si se alcanza a ver de aquel lado, se llama Manifestación y pues ahí está. Ya está alusivo al lugar y me dicen, miren, por aquí están. Bueno, ese no, ¿verdad? Pero ese es de arriba, sí, miren. Ahí le taparon, pero sí. Sí las manifestantes sí le venían y le daban con todo. Ahí vamos a acercarnos un poquito. Vean nada más. Vidrios rotos, bueno, por ejemplo aquí, ojalá y se alcance a ver esos vidrios de allá. Este lugar sí me llamó la atención, se llama La Manifestación, vean. Y bueno, todos los monumentos de alrededor están pintados, están rayoneados. Todos lo hicieron aquí. Como que aquí hay un, una foto. Ha de ser en alusión a, al Zócalo. Vean nada más. He visto últimamente algunos videos de, de lugares como Rusia, Ucrania y no está tan así. Vean esto. Ahí hay unas manos. Sí es cierto que la, la inseguridad en México es, es un tema de todos los días, pero, pero sí, no, no se va a solucionar así. Supongo que se solucion, le daríamos solución. Vean, con cuanto, este, con, con la onda legal, ¿no? La onda, la onda gobierno político. Pero vean esto. Sí es impresionante, yo no había estado en un lugar así. Sí se siente, se siente como el terrorcito, ¿no? De que, de que, lo que pasó aquí. Vean esto. Dice, ahí, ilegal. No sé si sea legal o ilegal, pero, pues, pues, no sé qué culpa tenía este edificio. Sí, hicieron destrozos, se metieron ahí, ahí hay señales de fuego, miren. Aquí, aquí hay fuego, aquí Disney. Bastante, bastante mal, por. Por los manifestantes. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero, nadie tiene derecho a destruir, ¿verdad? Y, sí, sería, sería tema de buscar. Miren, ahí también hicieron un hoyo de buscar alguna otra solución. Bueno, pues, ya, ya terminé mi video. Nada más les quería mostrar eso, eso que está aquí adelante, reforma. Pero, bueno, en este trayecto de reforma para acá, sí me, me apantallé. Me quedé así como que, ah, qué mal, pues, no había visto yo. Todo lo que vemos, lo vemos en la tele, ¿no? Y, como les digo, la cámara no, no se ve, la verdad no se ve lo que es, o lo que se siente estar en un lugar ahí totalmente destruido. Y, bueno, pues, felicitaciones para el cuate que hizo subar la manifestación. Aprovechó el momento. Nos vemos en un siguiente video. Dejen en los comentarios qué opinan acerca de estos destrozos de las manifestantes, de las chicas que se manifiestan por sus derechos. Comenten si es correcto o incorrecto, pues, yo no voy a opinar. A mí, pues, sí, no me gustó, pero, pues, lo voy a dejar así. Ahí ustedes comenten, dejen en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.